La verdad que sí. Yo tengo un poco de papada, como... ¿Me lo sacaste? Dina, ponete de perfil vos. Esto es papada, amor. No, pero ahora... Yo sueño con hacerme el lifting maniquén, que es quedar así. Igual un fotógrafo, Machado Cicala, nuestro amigo, me enseñó que en todas las fotos hay que hacer así. ¿Vos sabés que estabas ahí? Hay que ir para adelante, es como medio como... Vos tenés que fruncir el totó y salir así. ¿Entendés? Me da medio tortuguita también, ¿no? Mirá el real. Me da medio tortuguita. Miremos para... Es normal, ahí. Sí. Así como... Yo estoy mirando normal. ¡Arre! No te vas a aprender que se está re, ¿eh? ¡Arre! No, pero es que... Porque el normal es normal. Y sacás un poco de quijada cuando no tenés. Claro. Y te sale ahí como el hueso del teatro. Yo hago así, me tapo la nuez de paso. Claro, ahí. Porque cuando era muy gorda no tenía nuez, me apareció ahora. Te juro. Pero viste, hay una edad de las mujeres que... Bueno. Che, vamos a jugar con nadie que no me lo quiero perder y que no me va a quedar sin programa. Hay una edad... Y digo esto y nada más. De las mujeres si tenemos que empezar a elegir, sí, tener unos kilitos de más. Sí. O si estás re flaca la cara se te empieza a rubar mucho más. Sí. Señora, póngase así, mire, como me estás haciendo acá yo. El oscurito ahí. El oscurito ahí se haga así y mire cómo le corta la cara ahí. Ah, no, te cambia. Esto es un placer. Impresionante. Sí. Bueno, estoy muy nerviosa porque... Y una cosita más. Si querés dar más así, te haces acá. Esto nunca nadie me lo enseñó, chicos, ¿eh? Mirá. La gente tiene la perita hundida. ¿Ves? Mirá como que... ¡Oh! Mirá. Se da como... ¡Oh! Se quiere fijar la cara. Procha gorda. Mirá qué guapa está ahí. Todo con la Zaira. Está aquí abriendo la nariz. Gracias. ¡Sállate! Vamos a cobrar. ¡Sállate con la nariz!